Tras el estreno de un capítulo de Virtual Hero que para mi sorpresa me acabó entreteniendo más de lo que esperaba, debo decir que Rubius como creativo y persona siempre ha parecido mejor de lo que se le da crédito. Sí, su humor es absurdo, no muy inteligente ni adulto, pero el humor simplemente debe hacerse. Además, él paga sus impuestos en España e invierte en crear productos españoles, que ya es más de lo que hacen muchos youtubers. Así que he decidido hacer una locura, leerme todo Virtual Hero y ver toda la serie. Ya conocía la obra de Logita Aldea y sé que es buena en la parte visual, pero desconozco el trabajo del Torres. Además, que no he seguido videos de Rubius más que en algunas ocasiones esporádicas de haberlo visto así de improvisto. Así que esta es la opinión de Virtual Hero de alguien que no sigue nada de Rubius. Aviso, puede haber spoilers. Empezamos desde el principio, los cómics. La trama no hace falta explicarla, vamos a los detalles. La historia se ha desarrollado siguiendo el típico esquema de manga que hemos visto hasta la saciedad. Héroe elegido, salvar al mundo, encontrar amigos, armas legendarias desde el principio. Lo hemos visto mil veces y sabemos cómo llevarlo bien sin esfuerzo, pero tampoco nos atende nada. El primer cómic es excesivamente formulaico. Paso una cosa, hace un chiste que es una referencia al mundo youtuber, siguen pasando cosas. Así se hace enormemente predecible y no hay una sorpresa de verdad más allá de los chistes que se sacan, que en la mayoría de los casos no hacen avanzar la trama y son unos McGuffins fácilmente sustituibles. Se nota que tienen ya unos cuantos años y no han envejecido bien. Los buenos ganan sin demasiadas complicaciones. Rubius ganó un ligue y nos dejaron un cliffhanger y se prometió un libro más. Era pronto para dejar morir la franquicia. La verdad es que, aunque hay algún que trachar el grillo, el humor es tan básico que me da pereza. Aunque la parte de la historia está relativamente bien hecha a pesar de ser más sencilla que el mecanismo de un botijo. Tampoco me gusta el hecho de que haya tantas referencias al mundo youtuber que a mí me dan todo el recero del mundo. Además siendo unas referencias que son demasiado necesarias para entender cómo avanza la historia. Segundo cómic, Rubius está teniendo una cita con la chica y el mundo digital se vuelve a ir a la mierda porque es lo que tiene que pasar. Esta vez, por suerte, busco una aventura que pasa de lo más infantil a lo más adolescente, con ramas de personajes que se relacionan entre ellos y tienen sus vaivenes. No es nada enrevesado, pero sí que me ha gustado más que los constantes chistes de jaja, ¡es un juego! He llegado a interesarme por las relaciones de los personajes y la vez que no necesitarán saber tantas cosas de Rubius y del mundo de los youtubers para entender unas referencias esternas que por suerte son menos y no son tan necesarias para seguir la historia. Aún así, es más o menos la misma. Y aunque esta vez hay consecuencias reales de las cosas que suceden, los personajes adquieren más personalidad con lo que es un gran avance. Así que en general, es una gran mejora respecto a un cómic que parece sacado un poco de prisa y corriendo con la mejora de las intenciones. Tercer libro, aquí la acción no ocurre solamente en el mundo virtual, sino también en el real, lo cual sirve para cambiar de tónica bastante bien, aunque la base sigue siendo el mundo virtual. Aquí ya tenemos de lleno el arco final, con un surtido mayor de emociones y una técnica narrativa mucho más depurada. Los conflictos emocionales son mucho mayores y los personajes llegan completamente a una segunda dimensión, con un marcado contenido adolescente que les hace entrañables y carismáticos, aparte de tener cierta personalidad. No sabemos demasiado de ellos fuera de lo que ya hacen en el cómic y en su historia principal. No sabemos nada personal, no sabemos tanto de qué les gusta. Pero aún así, nos asegura que el final de la tecnología, y la verdad es que, a pesar del inicio, bastante mediocre, es decir, los cómics son entretenidos. La historia nos habla obviamente del poder de la amistad, pero también hace un acercamiento muy valiente a criticar los comportamientos tóxicos de la comunidad gamer, una comunidad en la que Rubius para ti tiene y por suerte intenta mejorar esa sensación gracias a educar a sus lectores. En concreto, a personas que abusan de su habilidad para el mal o a aquellos que se dedican a exparcir, odio, justificar, de locuidad, algo en lo que todos hemos podido caer. El Torres y Lolita empiezan a traspiarse esta trilogía, pero según van avanzando, consigan afianzar mucho el estilo que buscaban, el resultado es una historia divertida y emocionante que como producto propio funciona mucho mejor de lo que la gente se le acredita si obviamos que el primer cómic es para darle el primer aparte. Os lo recomendaría si tenéis mucha curiosidad, aunque no seáis fans del personaje, os puede ser divertido. Pero mejor, si tenéis un familiar que sea fan y quiera los cómics, que ya sea raro que no los tuviese, compradlos, leedlos y haced el regalo que seguro que ganáis muchos enteros. Pero es que ahora queda los seis capítulos de la serie. En un movimiento algo raro, Movistar ha decidido subir los seis primeros capítulos en su plataforma donde van, así que mi análisis se va a complementar con las primeras impresiones que ya hice, sabiendo que estamos a mitad de la temporada con una reseña final el día que publiquen los tres capítulos, si es que así como iba para entonces. Más o menos sigue la tónica general de la serie de cómic, pero por suerte para todos, han aplicado lo aprendido en la estructura del segundo y tercer tomo, y se nota que poco a poco Rubius se adapta al doblaje según van avanzando los capítulos. Se sigue una historia un poco diferente en planos concretos, ya que aquí Rubius no sale en ningún momento del mundo virtual, en general lleva mucho mejor el desarrollo de la historia. Algunos potenciales Files del cómic se solucionan y se tienen mejor entendiendo la historia general cuando ya saben lo que tienen que hacer. Ya no hay esa resalte del primer tomo que parece hecho de piso corriendo, aquí se sabe lo que querían hacer y cómo lo iban a sacar, con un mejor ritmo y un desarrollo mucho mejor. Se repiten situaciones de la serie del cómic, obviamente, pero algo principal ha cambiado ya que directamente aparece el malo de la serie, y con los subarcos y situaciones más o menos iguales, la idea general, pero se construyen de una forma muy diferente, hay nuevos personajes y nuevos sucesos, se adaptan muy bien al formato de serie de animación, encontramos situaciones que son un gag del cómic, que en la serie son capítulos completos. Desde el principio se sabe el malo, pero los personajes avanzan de una forma un poco diferente y se agradece. Si visteis mis primeras impresiones, es lo mismo, pero en comparación al cómic ha mejorado muchísimo y ningún texto mejora mucho más que ver solamente el cuarto capítulo que lanzó Robius. Han tomado su tiempo para hacer chistes mejor adaptados e intentan hacer referencias a chistes verdes en la mínima cantidad posible, más o menos. Realmente es una buena producción juvenil que cualquier adulto que busque un humor absurdo medianamente actual le puede gustar. Si tenéis Movistar, es un buen entretenimiento para una tarde que se ve en un par de horas y te divierte en un rato, con lo que, si puedes verlo, hazlo, no lo dudes, sé valiente y atrévete un poco. Virtual Hero como proyecto transmedia es quizá uno de los más atrevidos y cuidados que he visto en mucho tiempo. Cuenta con excedentes profesionales que empezaron un poco raros, sí. Prefirmamente es un producto juvenil que se ha cuidado, se ha aburrido el detalle, y son conscientes de su influencia si intentan adaptar un producto claramente japonés a una audiencia occidental juvenil. No es quizá la prononcilla perfecta, porque no lo es, ni dejo, pero se nota que le han dedicado cariño y quieren dejarlo como algo bueno, no solamente como una máquina de ganar dinero rápido, sino que han tomado sus pautas para hacerlo mejor cada vez que se han acercado a él. Tampoco me hago muy fan de Virtual Hero, pero ahora le tengo más respeto. Así que, mi conclusión, quizás me compraría algún peluche de Zombirella, porque soy un fetiche.